Continuamos en Sentir Cofra de Sevilla en PTV Sevilla y vamos a preguntarle a Alejandra cómo va esa encuesta o al menos vamos a animar a nuestros telespectadores a que participen. Sí, lo habíamos dicho al principio, esta encuesta está creando mucho debate, vamos a resolverla dentro de muy poco, así que animo a que sigáis participando y tenéis escasos minutitos hasta que se cierre la encuesta. Hay mucho movimiento y yo estoy deseando que digamos por lo que se está decantando nuestra audiencia. A ver, vamos a estar muy expectantes, ahora daremos ese resultado, pero antes, como les decíamos justo antes del descanso de publicidad, seguimos con nuestra sección junio electoral. Se encuentra con nosotros Manuel Pereira, que también es candidato a esas elecciones de la Hermandad de Montesión que tendrá lugar el próximo 17 de junio. Muy buenas noches, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, ya se va acercando la fecha, ¿no? Va aumentando los nervios, supongo, ¿no? Sí, claro, es una cosa enorme. Bueno, pues vamos a comenzar, si le parece. Venga, de acuerdo. La primera pregunta es, ¿por qué se presenta usted a Hermano Mayor de Montesión? Mira, me presento a Hermano Mayor porque después de haberlo pensado y meditado largamente, ¿no? Creo que hoy por hoy necesitamos de, en nuestra Hermandad de Montesión, lo que más necesita es la unidad entre los hermanos. Y retraernos a los fines de nuestra Hermandad, que es dar culto a nuestras imágenes y además agrupar a cuantos hermanos por devoción cristianamente puedan. Esto quiere decir que el proyecto va en función de, fundamentalmente, de los hermanos de Montesión, ¿no? Buscar la cohesión, la unidad, la fraternidad cristiana, siempre desde la fe, que Dios todo lo puede, y de acuerdo con nuestro director espiritual. Muy bien. Manuel, vamos con esta segunda pregunta. Queremos saber cómo y cuándo llega usted a su hermandad y cómo ha cambiado su vida y su vida en ella desde que llegó. Pues mira, yo llegué a la hermandad de la mano de mi tío, quien paz descanse, José Rodríguez, en 1973, que me hizo hermano de Montesión. Y después mi vida en Montesión ha sido nazareno desde pequeño. Después también formé parte de la primera cuadrilla de costalero, al grupo joven, y a la primera cuadrilla de costalero que fue en 1980. Y después en tres periodos ha estado en junta de gobierno, con Rafael Buzón y después con Manuel Soto. Manuel, ¿qué cree que debe cambiar la hermandad de Montesión a día de hoy? Hombre, yo creo que lo que debe cambiar es que por las circunstancias que tenemos, es verdad que hay muchos hermanos que están alejados de la hermandad, no todos, evidentemente. Pero sí es verdad que habría que haber una vía de diálogo, donde participemos todos, que todos pongamos de nuestra parte, que junto con nuestro director espiritual, y siempre bajo el mensaje de Jesús, lleguemos a una concordia entre todos, a una fraternidad cristiana, y creo que eso sería lo principalmente para nuestra hermandad. Lo debería cambiar, ¿no? Muchas gracias, sobrado. Siete segundos. Siete segundos, Manuel. Bueno, acaba de hablar de qué cosas tiene que cambiar la hermandad, pero en la estación de penitencia del jueves santo, ¿qué debería cambiar? Hombre, yo, referente a la estación de penitencia, yo cambiaría poco, ¿verdad? En fin, hombre, si acaso darle también más realce al testimonio de fe que damos nosotros en la tarde del jueves santo, y luego el recorrido, si es cierto que cambiar no lo cambiaría. Si es verdad que prácticamente desde que yo soy pequeño tenemos parones en la campana, entonces se podría solucionar de dos formas. Una de ellas sería saliendo un poco más tarde, y la otra, que es por la que yo me inclino, sería, con la misma hora de salida, alargarlo un poquito y así conseguiríamos dos cosas. Una, permanecer más tiempo en el barrio. Bueno, voy a terminar la frase. Bueno, permanecer más tiempo en el barrio y con lo que conseguiríamos que la cofradía iría discurriendo, aunque fuera lentamente, pero sin parones. Y este cambio sería, en vez de salir por correduría a Alameda, sería salir por Perín Mencheta. Habían sobrado siete segundos antes. Segundo lo hemos compensado, ¿no? Claro, sí. ¿Usted es partidario de que el Cristo de la Salud salga el jueves santo, en un paso? Mira, ya te dije antes que el principal fin de la hermandad nuestra es agrupar a cuantos hermanos y devotos, ¿no?, bajo su formación cristiana y demás. Y, sobre todo, darle culto a nuestras imágenes. Entonces, el Santísimo Cristo de la Salud es titular de nuestra hermandad, ¿no? Y eso, y que le debemos culto, junto con el anhelo de muchos hermanos de verlo procesionar, yo creo que es una obligación, verá, no sacarlo, sino una obligación llevar a estudio cuantas posibilidades haya, por muy descabellada que sea, ¿sabes? Que como haberla, puede haberla, desde, no sé cómo, porque es difícil, porque la capilla es pequeña, acoplarlo en la capilla, cómo buscar otras soluciones y es cuestión de estudiarlo a fondo. Ahora hablaremos sobre ello, sí. Manuel, háblanos de la lista de su candidatura, de su equipo. Mira, yo cuando pensé en presentarme al hermano mayor, pensé también, claro, evidentemente, en la gente que me iba a acompañar, en la gente de mi candidatura. Entonces, yo busqué, he pensado y he buscado primero, en primer lugar, que estuvieran de acuerdo con mis pensamientos, ¿no?, de proyectos. Y luego buscar una combinación entre juventud y veteranía, de forma que los jóvenes aprendan de los veteranos y los veteranos se sientan ayudados con la fuerza de la juventud. Claro, daríamos paso a, no sé si me explico bien, a una formación de esa juventud dentro de unos parámetros que serían para el buen discurrir de la hermandad. ¿Cuál, si tuvierais que elegir un proyecto estrella o prioritario, cuál sería en esta nueva candidatura? El proyecto prioritario, bueno, yo creo que lo he dicho antes, ¿no?, que es el principal de esta candidatura, es buscar la unión entre todos los hermanos, bajo el diálogo y bajo los valores cristianos que, como institución, que formamos parte de la Iglesia Católica, deben estar. Habrá que coger, dialogar, trabajar, evidentemente, con un plan de formación que abarque desde los pequeños hasta los mayores. Tanto formación, me refiero, cuando digo formación me refiero a cristiana y cofrade. Por ejemplo, en tiempo, vamos, que yo la he dado, se han dado catecaisis de primera comunión, de confirmación. Habré que retomar este tema. ¿Y a nivel patrimonial, qué propuestas tiene? Mira, a nivel patrimonial, lo principal sería el cuidado de nuestras imágenes. Con sus revisiones pertinentes, son imágenes que tienen muchos años. Entonces, es cierto, es cierto que la actual Junta de Gobierno las cuida eso. Pues ese cuidado habrá que coger y continuarlo. Y si hay que hacerlo más intensivo, pues se hará. Y luego también hemos pensado en la capilla, montar un sagrario nuevo. También tenemos en estudio lo del columbario, que está muy traído y muy llevado, siempre y cuando con la idoneidad de la Iglesia. Y luego también hay el proyecto de dos tomos, que sería la historia de la hermandad, que está muy avanzado. Está, vamos a ir prácticamente, solamente darle el visto bueno. Manuel, ha hablado usted del cuidado de esas imágenes, pero ¿cómo concibe la distribución en la capilla? La distribución de la capilla, de las imágenes, la consigo tal y como está. El realizar un sagrario nuevo, en la institución del que hay, yo creo que es para darle más realce realmente que imponta, ¿no? El Santísimo, ¿no? El Santísimo que está ahí, puede darle más realce y estaría acoplado donde está el actual. Esto no implica mover a ninguna de las imágenes de su sitio que están actualmente. Mira, ahora sí le ha sobrado tiempo y también tiene el tiempo del que quiera disponer. Si quiere hablar a la cámara o hablar conmigo, como quiera, pero es un momento de pedir el voto, de dirigirse a los hermanos y a los cofrades de Sevilla, si le apetece, este es el foro. Bueno, pues nada, hermanas y hermanos, yo el proyecto es muy ilusionante porque es por el que pienso trabajar por él, que es unir a todos los hermanos que cuando lleguemos a la Casa Hermandad se sintáis como en vuestra casa, que podáis, en fin, estar cuando queráis, como queráis. Yo también me comprometo, si salgo, a estudiar cuántos proyectos me presentéis y sobre todo yo sé, no sé, que me han dado noticias de que habían firmado algún documento miembro de otra candidatura diciendo que si sabía yo que no iban ahí conmigo. Yo le sigo tendiendo la mano a ellos, igual que a todos los hermanos de Montesión, para trabajar por esta unidad que yo creo que es lo más importante ahora mismo que necesitamos en la Hermandad de Montesión. Sí, le quería contar dos cosas porque se ha quedado sin tiempo para decir, en el caso de sacar al Cristo de la Salud, iba a decir que había medido o que habían visto algunas otras opciones que van fuera a salir de la capilla o algo hemos leído. Sí, sí, sí. Hombre, que en cuanto a sin tocar la capilla, ¿no? ¿A qué te refieres? Sin tocar la capilla se podría estudiar las medidas, los pasos, cómo sería el paso del Cristo de la Salud, que evidentemente es un Cristo, digamos, grande, que no podemos hacer un paso chiquitito, sino que habrá que buscar las medidas y estudiar las formas, ¿no? Y otra cosa, también tiende su mano, ¿no?, si usted ganara a miembros de la otra candidatura, ¿no? No tenemos entendido. Efectivamente, no tiene que haber, somos todos hermanos, aquí no, esto no es una competición, ni hay enemigos, yo por lo menos me siento así, yo hoy, gracias a Dios, hoy por hoy hablo con todos los hermanos de Montesión y no tengo problema ninguno con nadie. Y claro, todos, 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 desde los miembros de la otra candidatura a todos los hermanos de Montesión, yo creo que son necesarios. Y es necesario que cada uno pongamos de nuestra parte para llegar a este fin. Yo creo que es lo principal. No sé, yo, sí, la hermandad es cierto que va funcionando, pero si, por ejemplo, te pongo el ejemplo de una cuadrilla de costaleros, si al paso le faltan cuatro, cinco, seis o siete miembros, no va a ir tan bien como si todo, si va completo y todos van empujando a la misma vez. Perfecto, pues Manuel Pereira, candidato a hermano mayor de la hermandad de Montesión, mucha suerte el próximo 17 de junio y que el 18 estéis todos unidos, en cualquier caso, gana quien gane. Muchas gracias y gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder expresar el proyecto y a Telecom y a, bueno, a todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.